Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Nagore Robles destapa el terrible sufrimiento que pasó en este programa de Telecinco, lloraba antes de que se abriera la pantalla. Nagore Robles sigue abriendo La Casa de mi Vecina, su podcast en Podimo, para recibir a nuevos invitados en su sofá. En su última entrega, titulada La Calma, Annie Gartiburu ha sido la invitada especial. Ambas conversaron sobre la trayectoria profesional de Annie y el momento vital en el que se encuentra. Entre los trabajos recientes de Igartiburu destaca su participación en Tu cara me suena 10 minutos, donde compartió temporada con Miriam Rodríguez, Andrea Wach, Merche, Jadel, Alfred García, Yousi, Susi Caramelo y Agustín Jiménez. Annie Gartiburu confesó que al principio de su paso por el programa tuvo algunas dificultades, había el equipo de humoristas, los cantantes profesionales y los si es, no es, refiriéndose a su propia experiencia. Antes de esto, también participó en Masksinger, donde se convirtió en La Monstruita, teniendo que cantar y bailar bajo un pesado traje. En ese mismo episodio, Nagore Robles recordó su participación en un formato similar, yo no me puedo hacerla graciosa, no soy cantante como esta gente que llega a todo. ¿Y ahora qué hago? Pues lo que pueda, pero con mi pánico escénico, confesó. El programa al que se refieren a Gore es Melodices o Melocantas, emitido en 2017 y presentado por Jesús Vázquez, que resultó ser un fracaso de audiencia. En este formato, los concursantes realizaban parodias cantando y bailando. Entre los participantes, se encontraban rostros conocidos como Rebeca Pous, Carmen Alcaide, Hugo Salazar, Belinda Washington y Alice Enekmen.